Qué hermoso poder estar charlando con Susana Ballesteros. Le pedimos a Nahuel que nos ponga un poquito a la cortina, porque ella además es actriz de voz, hace doblaje, y yo estuve buscando, y me encantó, Susy, el doblaje que hiciste en versión español de Frozen. Te damos los muy buenos días. Bienvenida a la Argentina, Susana Ballesteros. ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás? Te escucho bien, te escucho bien. Muchas gracias por tenerme ahí en el programa. Me encanta, me encanta. Yo creo que muchas de las personas que vieron Frozen y que te han escuchado no conocían la imagen. Por eso es tan importante este Meet, para que puedan conocerte, ¿no? Bueno, el doblaje de Frozen no lo hice yo. Lo que tengo es un cover. ¿Es un cover? Sí, no hice el doblaje de Frozen. He hecho otros doblajes, otras películas. Pero este cover es una maravilla. O sea, qué bueno, qué difícil la interpretación de este tema y qué bien interpretado está por vos. Bueno, viniste a nuestro país, ya estuvimos charlando este año de toda tu labor como locutora, porque sos la voz del GPS Latinoamérica y también, bueno, otras partes del mundo, ¿no? Porque vos sos española, ¿no es cierto? Sí, soy española y, bueno, la verdad que hacer la voz del GPS para Latinoamérica y Estados Unidos fue todo un honor, porque que se me escuche en tantos lugares y además guiando a la gente, que es como... Yo además me oriento en la vida real, no me oriento muy bien, soy un poco despistada, entonces, bueno, me hace mucha ilusión poder estar ayudando así en la carretera a gente, a que no se estrese, que encuentren el destino. Mirá, qué lindo. Y bueno, y también hablamos de tu faceta como cantante, ¿no? Que, bueno, tuviste todo este tiempo para estar componiendo porque sos cantautora. ¿Y en qué te inspiras, Susi, cada vez que haces una canción? Pues son cosas, son sentimientos propios. Un poco me lanzo a, ahí cuando compongo, me lanzo a bucear ahí en las emociones más profundas y a veces salen cosas que yo misma me sorprendo. Que digo, ¿de dónde saldrá este sentimiento y esta cosa o esta angustia o esto? Y, bueno, entonces me gusta componer y ir un poco guiándome según si me emociono. Lo que me emociona a mí es que la canción va por el buen camino. Sí. Y voy siguiendo un poquito las palabras y las frases y el fraseo, todo lo que me emociona. Exactamente. Y yo me sentí muy identificada con uno de tus temas, tus canciones que no paro de escuchar, que es Maravillosamente Rara. Yo me sentí muy identificada con esa canción. Contame un poquito cómo nace, ¿no? Ese tema. Pues, mira, Maravillosamente Rara nace de, bueno, de un sentimiento que tenemos muchos de ser diferentes en algo, a lo mejor concreto o en algo abstracto que ni siquiera uno puede como nombrar o señalar. Yo desde pequeñita sí que sentía esa cosa de ser distinta o tener algo raro, que el mundo son los otros y yo estoy como, digamos, viéndolos a través de un cristal. Sí. Esa sensación. Y con Maravillosamente Rara, ahora que entré también en otra etapa de mi vida, un poco más madura, un poco más consciente, me di cuenta que, bueno, que ni yo soy tan rara ni los demás son tan normales, que esa sensación la tenemos muchos. Y que, bueno, que maravilloso, si decías que soy rara, maravillosamente rara, pero bueno, que tampoco uno lo es tanto como se cree ni nada, en verdad, todos somos diferentes. Todos somos distintos e iguales, como dice un autor e intérprete argentino que es Axel, que terminamos de escuchar antes de la entrevista con vos. Y también tiene que ver con aceptarse y que los demás te acepten tal cual sos, ¿no? Porque uno no tiene que encajar en los lugares, tienen que ser aceptados tal cual son, ¿no? Por eso es que me encanta tanto esa canción. Pero este trabajo que venís a presentar por primera vez en la Argentina, en nuestro país, elegiste Buenos Aires, elegiste la provincia, elegiste la plata, ¿cuántas canciones vas a estar mostrando? ¿Con cuántos temas está compuesto este primer trabajo tuyo? Bueno, en el concierto va a haber un montón de canciones nuevas. Va a haber algún cover, pero menos, va a haber como, a lo mejor no son como cuatro covers en todo el concierto a la hora y media. Y los demás son temas míos y que todavía no están grabados. De hecho, hoy, ahora, después de la entrevista, en un ratito me voy a grabar uno de ellos. Sí. Y que estoy deseando compartirlos. Uno de ellos abre el concierto, que es uno de los que más me gustan. Ah, mira. Así que... Qué bueno. ¿Y lo dejas como intriga? ¿Nos vas a decir cómo se llama, por lo menos, una de estas canciones? Mira, yo, de momento, el título provisional que tengo en mi cabeza se llama Y que duela. Ah, mira. Pero bueno, ya veremos con qué título se queda al final. Sí. Porque hasta que la suba. Pero bueno, me encanta y tiene mucha percusión. En el concierto cuento también con Tiki Cantero, que es un percusionista maravilloso. Ah, te iba a contar eso. Entonces le voy a dar un poquito más, así una cosa más folclórica. Qué bueno. No, y muy potente. Además, te cuento, mira, estamos en el mes de la música en la Argentina, que es el 22 de noviembre, y hablaste un poquito de poner ritmos más folclóricos. Y el 10 de noviembre es el día de la tradición argentina. Entonces toda la música folclórica de nuestro país viene muy bien poder escucharlo y bueno, con sonidos latinoamericanos a través tuyo y demás, la gente va a querer ir y conocerte. Contanos un poquito más entonces de este concierto, en qué teatro va a ser, dónde, la ubicación, el horario y la fecha, ¿no? Claro, pues, bueno, doy dos conciertos. Uno es en La Plata, el 17 de noviembre, o sea, el viernes este no, el que viene, y bueno, va a ser en el Teatro Bar La Plata a las 9 de la noche. Perfecto. El 17. Y luego el 22, como decía, es el Día de la Música, el 22 de noviembre canto en el Teatro Sirgu, Margarita Sirgu, en Capital, a las 8 y media de la noche. Qué lindo, qué lindo. Y la gente que por ahí tiene ganas de ir a verte, pero está un poquito corto de bolsillo, ¿podemos hacer algún sorteo, hacer que la gente participe, algo como para regalar y que puedan ir a conocerte y disfrutar de todo tu arte? Claro que sí. Yo regalo dos entradas para el Concierto de La Plata, el 17 de noviembre, para el que quiera, llame. Tienen que participar. ¿Cómo lo organizamos? Lo vamos a organizar a través de la red social Instagram de la Radio Municipal FB, ahí la gente va a poder participar, entonces, compartiendo, dándole un me gusta a la publicidad, etiquetando amigos, y después se hace un sorteo donde ya la directora de la radio lo va a decidir cuándo se va a realizar, va a ser antes, obviamente, para que puedan ir a conocerte y verte. Para mí, qué placer poder tenerte, Susana, aquí en nuestro programa nuevamente, que nos cuentes que tan rápido puedas presentar este trabajo que todavía queda mucho por hacer, porque muchos de ellos, como me dijiste, todavía no están en promoción, en difusión, y van a poder tener la primicia, ¿no?, este 17 de noviembre. Sí, sí, y además, los temas que tengo grabados, esos van a ir todos en el concierto, pero eso, además, estos nuevos temas son muy mágicos. Uno de ellos escribió, lo escribí casi todo seguido, no le hice ningún cambio, que para mí es raro, porque siempre doy como 36 vueltas a las canciones y cambio palabras. Bueno, hay una canción, de hecho, la primera, esa sí que tiene vueltas, esa le cambié la letra un montón de veces, va a hacerla perfecta, y luego hay otras que de repente se escriben como solas, que van desde un lugar que dices, no sé dónde está saliendo la canción, pero está saliendo sola. ¿Y cuál es tu canción favorita, entonces, de este primer trabajo? Tengo muchas favoritas, por diferentes razones tengo muchas favoritas. Tengo una, que voy a cantar, que no está grabada, que tiene un toquecito flamenco, y me encanta, además, me va a acompañar un guitarrista que se llama Esteban Gonda, que toca la guitarra flamenca, que yo pensaba que era español, toca muy, 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 muy bien la guitarra flamenca, y él me va a acompañar y va a dar ese toque flamenco a esa canción. ¡Qué bueno! No, y estábamos ensayando ayer y, bueno, está muy bonito, así que, bueno, espero que os guste. Sí, yo creo que va a ser, si hay algo que creo que el concepto va a emocionar, porque, sí, porque es un momento como muy íntimo, cuando conecto con las canciones y cuando, entonces yo creo que, bueno, compartir eso y que otras personas pueden sentir lo mismo. Pero yo creo que sí, además elegirnos a nosotros, a los argentinos, para hacer tu debut como cantante, es un montón para nosotros, y estamos súper, súper contentos. En Argentina, claro, sí, 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 mi primer concierto en Argentina. He cantado, bueno, he cantado en Los Ángeles, y en España, y en Canadá, pero por primera vez en Argentina. Así que me ha hecho mucha gracia, porque me siento muy bien en este país, y muy querida. Sí, qué bueno, Susana. Bueno, te deseamos lo mejor, que sigan los éxitos, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por estar esa fecha allí, compartiendo con vos esta noche mágica para nosotros, y también para vos, por supuesto. Así que muy feliz mes de la música. Y como fin de la entrevista, contanos qué significa para vos la música. Uf, la música es salvación. Es una, sí, es un lugar de resguardo y de ser yo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, te vemos, te vemos el 17 de noviembre. Muchísimas gracias. Y como GPS, ¿dónde llegamos a destino? Si estás escuchando a Susana Ballesteros en la radio municipal, has llegado a tu destino. Muy bien. Sí, ahí nos vemos en los conciertos, nos vamos a ver y tiene que llegar al destino, al desguío, al teatro Bar La Plata y a donde haga falta. Ahí vamos a estar, Susi. Muchísimas gracias, ¿eh? Éxitos totales. Gracias. Muy bien, terminamos de compartir esta entrevista con Susana Ballesteros y ahora compartimos su música.